¡Ah! ¡Hola! ¡Good luck, guys! ¡Ok! ¡Oh! ¡Hola! ¡C'mon, bye! ¡La, la, la, la! Vamos a buscar una víctima, vamos a buscar una víctima ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay alguien? ¡Ay, el puto Kree Green de los cojones! ¡Me cago en la mamá que me parió, Kree Green! ¡Robándome a Big West desde el día uno ya! Pues nada Momento sus, superior 07 Blade, mutrada por el Prime ¡Adiós, Folago! Te quedaste sin Amongas y por madre... ¿Por qué no vi ni nadie? ¿Halo? ¿Se les olvidó cómo jugar o qué? ¿Qué? Se nota que hace medio año que nos jugamos, ¿eh? ¡Sí! Quiero ser el malo ¿Por qué no soy el malo? Voy a coser, gente ¡Hola, Folita! ¡Qué lindo te ves hoy! ¡Joder, qué susto me hará, coño! ¡La madre que me parió! Shadown, ¿eh? ¡Lindo! ¡Joder, es malito Kree! ¡Cómo me gustas! ¡El micro! ¡El micro! ¡El micro! ¡El micro! ¡El micro! ¡Hemos escuchado todos, Genir! ¡Malito Cris, tío! ¡Guapo! ¡Ja, ja, ja! ¿Folas o serboso? Eh, hemos... Yo acabo de descartar a una persona Creo que es Fola Yo he descartado a una persona A una persona ¿Qué es este ahora? Es Fola, estaba con Rubik justo antes de ir al reactor ¿Pero qué estás diciendo? Bueno, pero yo fue reactor Y vi que Rubik y Fola se quedaron en comunicación Y... iba en... Pues mira, yo voy a descartar a una persona Creo que se puede hacer si eres el impostor Pero Lu ha estado conmigo Hemos ido en Insta... Insta... ¿A quién acosamos en esta partida? Hola, Selin, te estoy observando Qué susto Qué susto Qué susto Vale, ha muerto Lu Ha muerto Lu Y estaba Folagor Porque Lu y yo estábamos siguiendo a Folagor Folagor Folita, chaval No entendí nada, pero Folagor Folagor No me votéis, no me votéis Vamos a la izquierda a defenderlos Selin tocallada votando a Folagor Uno menos, pues uno menos Folagor 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 Madre de Dios, de verdad Que yo no soy, joder No soy, no soy No, Folagor Vamos a ver Yo te creo, Folagor Ya no sé ni lo que he hecho Ya no sé ni lo que he hecho Solo sé que no he sido yo O sea... Es Selin Rich Vergüenza, te debería dar Folagor De vergüenza Selin y Rich, amigos Hay muchas Folagor No he sido yo Espectacular Espectacular Qué rico él es hoy, Ricardo Usaste perfume Yo no hice ninguna tarea Yo no hice ninguna tarea Me gano la confianza de Lu He visto el cadáver del francés En... Menos mal porque me cae ya mal Entonces ha sido Krislin No, pero no, me cae mal simplemente Yo fui a arreglar lo que sabotearon con Lu ¿Y tú? Yo he saboteado lo que... Yo he saboteado electricidad, eh ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿Qué? Ok ¿Cómo? El subconsciente Yo me he equivocado Quería decir que he ido a lo que han saboteado El subconsciente, no sé... Hola, ¿a quién me ha votado? No, es kipear, pero huele raro, eh Además ha muerto Rich y... Y ha muerto Shalom, es decir... No, no, no Le tenían ganas al Rich y a... He equivocado Que me he equivocado No puedo insistirme porque me he equivocado, por favor Gracias, Kaki Gracias, Kaki Me has ayudado mucho Estoy más perdido que payaso en velorio ¡Ah! ¡Tú! ¡No! Lo quería matar y no pude Ahora sí, pa Ok Creo que lo tenés claro, Selling, ¿no? ¿Selling? No, a ver ¿Vos otra vez? O sea No, no, no Me he metido por una escalera He subido He ido a un buen sitio que no sé dónde estoy Y me he encontrado a Folagor Y a Chris Green Mirando el cuerpo rojo De Killer Yo directamente lo vi a Folagor matar el cuerpo Y llegó antes Selling Y lo reportó ¿Cómo? ¿Viste a Folagor matar? Ah, viste Lo vi a Folagor matar ¿Qué dices? A Killer Lo vi a Folagor matando a Killer Se fue para la derecha Pobre Killer De la habitación Y después de repente llegó Selling Y lo reportó antes que yo Ya, pobrecito, ¿eh? Hay que ver a Folagor ¿Qué dices? Eh, yo digo que está mintiendo Y claro, ¿qué vas a decir, no? Se nota mucho Se está mintiendo Se está mintiendo Se está riendo ¿Pero qué está mintiendo, Selling? Es que no me conoces ¿Pero qué te ríes? No me conoces Pero te cabrearías más Si no fueses tú, Folagor Claro, claro No, hacedme caso, por favor No me votéis a mí Porque yo no soy Lo juro ¿Qué tal eso estabas haciendo, Folagor? Estaba haciendo Estaba haciendo la de mirar el mapa Porque no tengo ni puta de bordes Claro ¿Qué te harías hecho? ¿Qué te harías hecho? Yo lo vi... Lo vi matando esta vez Que matenlo de una vez Que no me ha visto Porque yo no he matado a nadie Eh, skipear, skipear, skipear Skipear, skipear, skipear Skipear, skipear Skipear, skipear Kaki, skipea ¿Qué skipeo? Skipea Skipeo Nooo Chao, asesino Prrrrr Nooo, que yo quería... Yo quería enfola Es espectacular Es espectacular Es espectacular Es espectacular Como mala de la animación esa, ¿no? Es espectacular Increího ¡Pap! ¡Pap! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!